Reaccionar Atlético Tucumán 1, Talleres de Córdoba 0 Con este triunfo quedó octavo con 14 puntos Talleres con 12 puntos Creo que bajó una banda el rendimiento Y en resultados también Que hizo un buen torneo Era uno de los equipos que mejor jugaba Y ahora cayó mucho al nivel Bueno, Talleres está en zona de Copa Libertadores Tranqui segundo Y Atlético estaba puesto decimosegundo Ahí nomás de zona de Sudamericana A un punto, literal Vamos a ver cómo estuvo Qué onda La partida para Benadíez Ya se mete en campo adversario Todos los talleres Buscando el primero Viene el centro Y está la chilena Impresiona Qué bolazo iba a hacer De Pietri creo que fue A verla de nuevo Es el 15 El que está esperando Es de Pietri el que está esperando La media luna Fíjense, levanta la mano A ver Y mete la media chilena ¿Qué es lo que cobró? Ah, Offside cuando la va a buscar El otro de Talleres allá Ok, ahí sí La chilena valía Esto valía Era un golazo Si lo hacía Gran respuesta de Marchiori Uno de los mejores arqueros Del fútbol argentino Espectacular el de Pietri Atención Buen anticipo de Sánchez Solo Filtró para Stigarribe Y lo tira a la p... Ah no Qué linda definición Pinchó su golazo Qué golazo Qué golazo Pinchó su golazo Qué golazo Qué lindo gol Qué golazo Bueno, pero el anticipo De Adrián Sánchez Y después el toque Es todo en la jugada Después Stigarribe Tiene enorme categoría Para tocar la pelota Ante la salida del arquero Ya desesperado Pero cuánto mérito Tienen cinco El Atlético Tucumán Y en Bustos Aguante Carrera Ganó Bustos A ver qué hace Bustos Elegante como siempre Bustos El abago para aquí La salida por allá Lindo Soltó Solé Costado Atención Martichotto Viene con el centro Al segundo Para para de Pietri Lo ahora le dio Un rebote Un rebote Le pegó Tapó Marchiori Otra vez Tapó Marchiori El tiro de Garro Para mí le pegan el hombro La pelota arriba Ahora la vamos a ver De nuevo Acá está Fíjense Es el hombro derecho Donde impacta la pelota De Flores ¿Ves? Quiere cabecear Hace el gesto de cabecear Pero le pega en el hombro La tiene que sacar Retira puro Aparece Flores Levanta para Coronel Domina Coronel A ver qué hace Coronel Espera adentro Tezuri Espera a Tezuri Soltó para Pereira Le pegó Pegó en el palo De Joaquín Pereira Estuvo el segundo Atlético Tucumán Fíjense Tiene la pelota Atlético Tucumán Parecía que había posición Adelantada en el inicio De la jugada Pero no del destinatario Sino de quien viene Por adentro en la jugada Después El toque atrás Pereira Con el remate Ah, me atajaba Yo metí todo justo Otra pelota Parada más Otra vez Pereira Viene el zurdazo De Pereira El segundo palo Para que la busque Arriba Romero El golpe de cabeza Para rechazar Era de Rodríguez Y nace la contra Se viene Bartichotto Corre Bartichotto Se abre Garro Se viene atacando Bartichotto Se desprende de Pietri Viene de Pietri Amagó Soltó ¡Solo! ¡Ah! ¡Fuera! Se lo pierde Bartichotto Tuvo el empate Taciones en 16 Sigue ganando Atlético Qué bien la hicieron Qué rápido Que son los jugadores De talleres de Córdoba Ahí un rebote Y Bartichotto va Y ya son En la desesperada En la corrida Retrocediendo Atlético Tucumán Suelta para de Pietri Soltó Hace todo lo que pide La jugada de Pietri Porque le devuelve La pelota al medio Y le deja un remate Franco al arco Al número 14 Acá está de Pietri Tira la pelota al medio Tira la pelota al medio Y Bartichotto Tocó como viene La tira afuera Una barra de tres hombres Preparó Marchiori Puede estar en el empate Le va a pegar Bustos Ganá Aquí va Bustos Bustos le pegó ¡Uuuh! ¡Trabesoño! La pelota Che, amigo Talleres me lo está jugando bien Cano Amigas, amigos Sigue ganando El 20 En silla y vuelta Pero Talleres Sabía bandera arriba En el final de la jugada Lo que está marcando El árbitro nazareno Arasa Qué partido hermoso Tenemos hasta ahora Porque los dos llegan Acá está el remate Que impacta en el horizontal Estaba vencido Marchiori Qué bien le pegó Bustos A la pelota Cómo viajó esa pelota Iba al medio, ¿no? Era centralizado el remate Pero potente Y sí para los arqueros Esa curva De sur y por abajo Llegó la pelota Arriba que la tiene Y está Arriba el rebote La tiene Le pegamos por abajo Amigo, el relo es muy bueno Impresionante Es otra cosa Impresionante El capitán de Tosieres Amigas, amigos Esto sí Si no sería por Herrera Herrera Ha evitado la caída A través de Subaya Dos de los mejores arqueros Están frente a frente Acá Marchiori y Herrera Los dos son buenos Acá está habilitado Tigarribia Cuando parte la pelota El defensa No sé No sé A dónde fue Acá la atajada Va encima rápidamente Herrera Esta atajada Y después A través de Herrera Bajó bien Coronel Se acerca Pereira Ah, mirá lo que hizo Una sutileza La pisó Metió Taco Se viene Coronel A ver Al medio Pegar al arco Le pegó por abajo Le salió un tirito a Coronel Herrera domina Ah, de Pietri Se viene de Pietri Siempre Pasa de Pietri Se mueve Se mueve Bustos Le pegó de Pietri Marchiori Tiempo controlando Y está para pegarle Está para pegarle La hizo picar antes De que llegara Al arquero de Pietri Le pegó rasante Eso le puede llegar A jugar una mala pasada A los arqueros Sánchez está Muy rápida Acá está otra vez De Pietri Controlando Entre dos Pasando Rematando él Tenía pase a la derecha Cierto Pero bueno Se tuvo confianza Y remató Bien por Marchiori Se equivocó Bianchi Después Peguelé de Pietri Le pegó de Pietri Un desvío En el camino Se la saca de arco Saque de arco Pegó bien de Pietri Se le genera el espacio Comprado bien Carrera Estiga Rivia Pivotando Sánchez para sacarla Rápido Se viene Tesour Y lo pone a correr A Coronel Pelota Solo A Coronel Gana en velocidad Y ahí está Hácelo Cuando se viene Coronel Peguelé 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 Afuera Afuera Se lo pierde Atlético Tucumán La quiso pinchar Coronel Esto sigue 1-0 Sale de un Embrollo la pelota Y una pelota muy buena Para Coronel Que va Se banca a mantilla Porque le pone el cuerpo Le pone el Número 5 ahí Y una vez que se lo saca Encima la quiere picar Con categoría Por encima de Herrera Le error al arco A Carrera De diestro Va Orihuela Le pegó Uy que cerca ¿Qué pasó? Uy que cerca ¿Qué pasó? Con poca De Molina Las parejitas Se van formando Como en el baile ¿Vio? Si Se mueve Benavides Centro para Benavides Alcanza a taquear Benavides Y no pudo más No No del arco Rodríguez Porque aparecieron Las manos de Marchiori Que se queda Aterazando esa pelota Contra la gravilla Sumate a la comunidad Gatorade Y accede a experiencias Únicas Podés ganar Entradas Camisetas ¿Cómo no llegó Si pasa esa pelota? Es muy buena Pega el S Pega el S Y le gusta De Petri Filtró para Bartichotto Tiene el empate Bartichotto Coyó al piso Pide penal Bartichotto Desde el piso Reclama Molina Reclama Bisagra Arasa Pita Tira de esquina Marchiori en el piso Dolorido Qué momento del partido tenemos Lo van a rodear al árbitro Arasa Los jugadores de Talleres Marchiori otra vez Se acusa de haber sido golpeado En la jugada A ver Otra vez Va Chotto a buscar Se arregó A ver chocado Bartichotto Marchiori Se arregó Ahí ya Lo repuso Sí, lo chocan Lo chocan Corto el hombre De Talleres Perdió Garro Insiste ahora Atacando Qué lindo Está Carrero Rodríguez Evitando lo que era El segundo del decano Lo tuvo Carrera Providencial Corte de Juan Gabriel Rodríguez Tuvo el segundo del decano Ah no Es la pelota Esta era la acción anterior Donde Coronel Controla Centro al segundo palo Rodríguez Ah, es Rodríguez El que la termina sacando Y Herrera Que estaba ahí también Por las dudas Salvaron lo que era El segundo gol Desde Atlético Tucumán Otra vez la acción La sacaron rápido para Bando Se viene Bando A ver qué hace Bando Soltó para Benavides Saca el centro Para el empate Benavides Y está Fuera Se lo pierde Rodríguez De Cabez Tuvo el empate De Talleres Y el cabez Pasó del palo Tiene al arco Aparece Bianchi Para sacarla Rebote para Garro Filtra adelante Para Molina Solo Desprende Molina Levanta la mano Junco Centro Segundo palo Y está La bajó de cabeza Junco con la chilena El pecho de Orihuela Y el pecho de Romero Fue Romero Nomás el que la terminó sacando Qué final que tenemos Qué final que tenemos Oliveros Qué bien Romero Le puso el pecho a las balas Ahí 50 minutos y medio De 53 El saque de mano Para Garro A ver qué hace Garro Tirado Descarga para Benavides Otro bochazo Más al área Para Portillo La baja Solo, boludo De cabeza Galarza tiene El empate Galarza le pegó Fuera Mamá mío Lo que se robó Ah, inexplicable Lo que robó Galarza Tuvo tiempo De parar la pelota No, es el día De Talleres Por el camino Claro, hay corner Van a seguir patiendo Y no va a entrar Serán frenéticos Otro tiro de esquina más Viene el envío De Junkos al segundo Palo Bando De cabeza afuera Pegar Marchioni Va a ganar Atlético Tucumán Tribu con fase Al Tribu de Tucumán No mereció Fue muchísimo más Pero recontra muchísimo Hasta ayer Y fue un partidazo Sin duda Que partidazo Que fue Boludo Que partidazo Que fue Che fue muy bueno No pensé que era tan bueno Hasta que lo vi A Tribu de Tucumán Tenía para meterle fácil Sí En el primer tiempo No sé si tantos Dos capaz que sí Pero Talleres De robó goles Pero es Inexplicables Más en el segundo tiempo Pudo haber re errado Tanto Venganse para Twitch Ya Ya reaccioné igual Pero Qué buen partido Partidazo Partidazo Igual El momento De Talleres No es El ideal Estaba puesto a once De Talleres